... ... Serán más de 50 horas de Semana Santa en directo desde la calle hasta sus casas a través de Onda Cádiz Televisión y Radio. Y este año con la novedad de que coincidiendo con el estreno de Servitas el Viernes de Dolores también, su Televisión y Radio Municipal comienza sus directos este viernes ofreciéndoles además imágenes en directo desde nuevos puntos de la ciudad. Un saludo, buenas noches, bienvenidos. Les ofreceremos más detalles en nuestro informativo en el que comenzamos ya con ustedes. Este jueves 17 de marzo que nos deja además otros asuntos de interés. Los repasamos en titulares. La Junta estudiará la propuesta municipal de ceder solares para aparcamientos disuasorios. La Ciudad de Cádiz celebrará este fin de semana el 204 aniversario de la Constitución de 1812. Más de 12.000 alumnos de 128 centros participan en las Jornadas de Orientación de la Universidad de Cádiz. La procesión afana a Cádiz ante Sala Cofrade en Estramuros. La Junta de Andalucía estudiará la propuesta municipal para la utilización de los solares previstos para el nuevo hospital y la ciudad de la justicia para aparcamientos. El delegado del gobierno andaluz, Fernando López Gil, ha manifestado su disposición a colaborar, aunque espera la apertura de nuevas negociaciones con el ayuntamiento. Duras críticas del delegado del gobierno regional en Cádiz a la propuesta del ayuntamiento para que se habiliten los solares de Ciudad de la Justicia y de la antigua aeronáutica Casas como bolsas de estacionamiento disuasorio. Una fórmula planteada tras el definitivo diseño de los itinerarios de carril bici que implica la eliminación de casi 900 plazas de aparcamiento en diferentes puntos de la ciudad. El delegado del gobierno regional cuestiona que sea la administración andaluza la que tenga que solventar la eliminación de plazas de aparcamiento previstas por el trazado de carril bici. En cualquier caso, asegura que la Junta está dispuesta a colaborar en el planteamiento de alternativas. Pero que ahora introduzcamos que temporalmente la solución a los mil aparcamientos, que es eliminación de aparcamiento lineal desde una punta a la otra de Cádiz sea dos bolsas de aparcamiento, que una está en Bahía Blanca y otra está en la zona franca, pues la verdad es que no creo ni que sea la solución ni creo que provenga de una decisión bien planteada. En cualquier caso, nosotros tenemos disponibilidad que eso sea así, si ellos quieren que sea así, pero implica previamente a que tomemos una decisión más. López Gil entiende que la cesión de los solares destinados a la Ciudad de la Justicia y al futuro hospital estaría condicionada a la búsqueda de espacios alternativos a estos equipamientos públicos. En el caso de la infraestructura judicial planteada inicialmente en Tolosa Latour, el delegado de la Junta ha reafirmado el interés por trasladar su ubicación a los terrenos de Altadis. En este sentido, López Gil condiciona la apertura de negociaciones con Zona Franca al futuro del Ejecutivo Central que podría implicar cambios en el organigrama. Pero no hemos ido a hablar con él primero porque hemos esperado que terminara el proceso que ellos convocaron y en segundo lugar porque estaba en internidad y no sabíamos si iba a hacer para unos días, para un mes y por tanto por eso. A partir de ahí, si hay elecciones, hablaremos con él porque es el que va a estar durante una serie de meses todavía ahí sentado para ver la posibilidad de tratarlo, como saben, que es la vocación de la Junta de Andalucía como oportunidad primera a los solares de Altadis. Todo después de que Zona Franca manifestara que la Junta de Andalucía no había presentado oferta formal al concurso público para la ocupación de los terrenos de Altadis, que aún continúa con el plazo abierto. Los trabajos de instalación de barreras de protección en la glorieta de acceso al puente de la Constitución de 1812 afectarán a la fluidez del tráfico en la zona tanto hoy como mañana, en horario de mañana y tarde a partir de las nueve y media. En concreto, estos trabajos repercutirán en el carril derecho de la avenida de Huelva en sentido hacia la rotonda de acceso al puente, así como la entrada hacia la avenida de la Bahía. Se llegará a efectuar el corte total a la circulación en este carril de acceso según vayan avanzando las tareas. La ciudad de Cádiz celebrará este fin de semana el 204 aniversario de la Constitución de 1812. El Ayuntamiento pondrá en marcha el sábado un calendario de actividades para mayores y pequeños en el Oratorio Santa Catalina, Plaza España y la Casa de Iberoamérica. Este fin de semana la ciudad de Cádiz rendirá homenaje a la primera Constitución liberal, la de 1812, que fue proclamada aquí el Día de San José, llevando el nombre de la ciudad. El Ayuntamiento ha preparado un programa de actividades con este motivo que se iniciarán ante el Oratorio de San Felipe Neri a las 10 de la mañana con una ofrenda floral para homenajear a las Cortes de Cádiz. Este acto contará con la participación del Grupo de Animación Animarte, que protagonizará una recreación histórica. Continuando con el programa de actividades, este mismo día, en el Castillo de Santa Catalina, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, la Asociación Legado de las Cortes participará con una ambientación histórica con exhibición de uniformes y armas de la época. Al mismo tiempo, tendrá lugar una proyección audiovisual explicativa del asedio impuesto a Cádiz por el ejército napoleónico, con motivo de la Guerra de la Independencia Española. Se exhibirá en una sala del Castillo durante el tiempo que dure la actividad. A la vez, desde las 11 de la mañana, en la Plaza de España, se iniciará el primer concurso Cádiz Parece América, destinado a aficionados a la fotografía y redes sociales y desarrollado en colaboración con la red Arroba Igers Cádiz. La iniciativa consiste en fotografiar y subir a las redes sociales Twitter e Instagram imágenes que recuerden o tengan alguna relación con el continente americano. Las bases del concurso se pueden consultar y descargar en la web www.casadiberoamerica.es. Para inscribirse, solo es necesario enviar un correo a cadiz2012.es. El ganador recibirá un cheque regalo de 250 euros. Por último, dentro de la programación de talleres infantiles que organiza la Sociedad Cádiz 2012 en Casa de Iberoamérica, tendrá lugar un nuevo encuentro con los más pequeños, con un taller sobre las marionetas de 1812 que impartirá la empresa gaditana Puppets. La Fundación Cajasol ayudará a emprendedores a realizar sus ideas de negocio con el programa Cien Caminos al Éxito. La Fundación Cajasol ha presentado en Cádiz la tercera edición del programa para emprendedores Cien Caminos al Éxito, en el que colaboran Andalucía Emprende y el Instituto de Estudios Cajasol. La convocatoria está destinada a personas con una idea de negocio que obtienen ayuda global para hacerla realidad. La iniciativa ofrece asesoramiento, acceso a la financiación y la posibilidad de obtener microcréditos para el arranque del proyecto empresarial. La Fundación Cajasol hace un esfuerzo especial y ofrece a los participantes la posibilidad de acceder a un microcrédito, en muy buenas condiciones, al 0% de interés, tres meses de carencia, etcétera, que va de 3.000 euros a 6.000 euros en función de la calidad del proyecto y que a las personas, pues bueno, de alguna manera les sirve como capital semilla para poder arrancar. Normalmente, esta cantidad no cubre todas las necesidades de financiación que tienen la mayoría de los proyectos, pero les sirve para arrancar como capital semilla, como decía. En las dos anteriores ediciones, el programa ha impulsado casi 130 proyectos de emprendedores andaluces, 19 de ellos en la provincia gaditana. El plazo para presentar proyectos está abierto hasta el próximo día 23. Según los requisitos, no podrán estar iniciados actualmente los negocios, deben ser viables desde el punto de vista empresarial y estarán destinados a desarrollar su actividad económica en Andalucía. Más de 12.400 alumnos y alumnas de 128 centros participarán en las octavas jornadas de orientación de la Universidad de Cádiz. Se llevarán a siete localidades de la provincia gaditana entre los próximos 30 de marzo y 8 de abril. Presentada la octava edición de las jornadas de orientación universitaria que arrancarán el próximo miércoles 30 de marzo en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz y que se desarrollarán hasta el próximo 8 de abril. Se ha detallado el programa de actuaciones que pretende ofrecer asesoramientos sobre el acceso y la oferta de los diferentes grados existentes al alumnado del segundo curso de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior. La misión de la Universidad de Cádiz en estas jornadas de orientación universitaria es continuar con ese compromiso que la Universidad tiene, que la Universidad de Cádiz tiene un compromiso social, en este caso con más de 12.000 jóvenes que estudian bachillerato, que estudian formación profesional y que tienen que tomar una decisión para su futuro, para su futura formación. Destinado a más de 12.400 alumnos y alumnas y sus familiares de 128 centros de Algeciras, Bornos, Jerez de la Frontera, Puerto Real, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda y de la capital gaditana. En Cádiz es una de las localidades donde por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener una atención también personalizada con los padres, familiares, tutores directos de estos alumnos para informarles todo lo que es el proceso del paso de lo que es la enseñanza media a la universidad. La preocupación y las dudas de los estudiantes antes de definir su futuro hace necesario este programa, que desde el pasado año 2009 ha ayudado a más de 64.400 alumnos y alumnas de todos los centros de enseñanza media a nivel provincial. El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía protagonizaba ayer una conferencia en la Facultad de Economía y Empresariales enmarcada en la conmemoración de su viejísimo quinto aniversario. Antonio López Hernández llevó a cabo una disertación con el objetivo de la puesta en valor de la Cámara de Cuentas como organismo de control y transparencia sobre el sector público. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz dentro del programa conmemorativo por su viejísimo quinto aniversario ha organizado la conferencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López Hernández, sobre control y transparencia sobre el sector público. Un acto que busca dar visibilidad a este momento histórico de su trayectoria, poner en valor el centro y de esta forma también a los estudios que representa. El aforo de la sala de conferencias de la Facultad se ha llenado en esta primera conferencia programada como acto conmemorativo de sus bodas de plata. La próxima cita será la Asamblea de Decanos del Consejo Andaluz del Colegio de Economistas, día 7 de abril, en la que el Catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Tamames, impartirá una ponencia en el Aula Magna de la Facultad. Onda Cádiz ofrecerá más de 50 horas de retransmisión en directo de la Semana Santa de Cádiz de 2016. Este año se realizará un mayor despliegue de medios para cubrirla con un día más de retransmisión en directo e imágenes desde nuevos puntos de la ciudad. Presten atención. Onda Cádiz hará este año un mayor despliegue de medios técnicos que en años anteriores para cubrir en directo los desfiles profesionales de la Semana Santa gaditana, con una retransmisión que comprende un día más de directo este viernes de Dolores y la emisión de imágenes desde nuevos puntos de la ciudad, ofreciendo así mayor parte de los recorridos de los desfiles profesionales. La RTVE Pública gaditana realizará emisión simultánea en Onda Cádiz Televisión y Radio. En la retransmisión trabajarán una treintena de profesionales, 15 de ellos operadores de cámara, para abarcar un mayor número de puntos de retransmisión. En concreto se dispondrán dos realizaciones alternas, una desde Plaza de Catedral y otra desde Palillero. Los presentadores de la retransmisión serán Maite Huguet y Jesús Cañas, que contarán con comentaristas cada jornada. Los nuevos puntos de retransmisión en directo que amplían de facto la cobertura de la Semana Santa por parte de Onda Cádiz son Plaza de las Flores, Plaza de San Juan de Dios, Calle San Pedro y Calle San Francisco. A estos puntos se unirán los habituales en anteriores retransmisiones, Catedral, Candelaria, Palillero, Calle Ancha, Novena y Santa Cruz. Onda Cádiz tirará para ello casi cinco kilómetros de cables por el casco histórico para llegar a los puntos más significativos del recorrido de hermandades y cofradías gaditanas. En total, Onda Cádiz ofrecerá más de 50 horas de retransmisión en directo esta Semana Santa, realizando un esfuerzo que se suma al que viene ya haciendo desde el inicio de la cuaresma. Los alcaldes gaditanos han mostrado su repulsa por el acuerdo de la Unión Europea para la deportación de los refugiados. La Plaza de San Juan de Dios ha servido de escenario para la protesta. Convocados por la Asociación para los Derechos Humanos de Andalucía, se ha desarrollado una manifestación en Cádiz en contra del acuerdo que implica devolver a todas las personas refugiadas que accedan a la Unión desde suelo turco, por vías irregulares, ya que se considera inaceptable y contrario a los derechos humanos, según se ha reflejado en un manifiesto firmado por nueve alcaldes de la provincia. El documento también denuncia que la medida supone una verdadera quiebra del derecho internacional de los derechos humanos y del propio ordenamiento jurídico de la Unión Europea. En este sentido, el acuerdo supondrá un paso más en una deriva que está provocando el naufragio del espacio de paz, solidaridad y derechos humanos sobre el que Europa quería construir. Atentos a las novedades que nos trae Nacho Limón, nuestro compañero, sobre los sucesos en el Cádiz. Sí, en principio nos tenemos que quedar con ese trámite de la reclamación del Club Deportivo San Roque de Lepes sobre la alineación indebida de Carlos Calvo. El Cádiz tiene tres días de plazo para presentar alegaciones. Nos lo cuenta Hugo Baca. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol atendió la reclamación interpuesta por el San Roque, donde los peleperos reclaman la alineación indebida de Carlos Calvo al no figurar en el acta con el dorsal número 16. Error que fue subsanado por el mismo árbitro, el madrileño Hugo Jesús López Puertas, horas después. Dicho comité ha dado al Cádiz Club de Fútbol y al propio árbitro tres días de plazo para presentar sus alegaciones. Mientras tanto, el equipo entrenó en las instalaciones deportivas del Rosal media hora más temprano de lo habitual. La buena marcha del equipo ha permitido que la decepción se haya convertido en ilusión, dado que el equipo se muestra más fiable comenzando por el buen trabajo de Alberto Sifuentes en la portería. Que sin duda, bueno, al principio de temporada empezamos muy bien, es verdad. Pero bueno, es verdad que ahora se acerca el final de temporada y es cuando se deciden las cosas y quizá en este momento el equipo está un puntito por encima de lo que veníamos haciendo y en un puntito de confianza, un puntito de madurez, de solidez, de juego y todo eso se traduce en resultados positivos, en mejor ambiente, en un poco de tranquilidad en el exterior, que también hacía mucha falta. Yo creo que estamos poniendo unas buenas bases para lo que viene. Una vez finalizado el entrenamiento, la primera plantilla amarilla se desplazó hasta el Estadio Carranza para realizar la foto oficial de la temporada 2015-2016. Aparece alguna novosidad a partir de mañana previa a un fin de semana en el que daremos oficialmente la bienvenida a la Estación de las Flores, con el equinoccio de la primavera, en el que el día durará igual que la noche. Jornada en la que está prevista la entrada de la nueva estación este sábado a partir de las 10 y media de la noche. De momento nos quedamos pendientes de lo que hay en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de un aumento de la nubosidad, alternando con claros a partir de la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 17 grados de máxima y los 10 grados de mínima. Los vientos serán flojos variables, con predominio del sureste. Para la provincia se anuncian cielos parcialmente cubiertos, con posibilidad de algún chubasco débil y disperso más frecuente en la sierra y en el estrecho. Las temperaturas máximas en descenso y las mínimas en ascenso oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 6 grados de mínima. Los vientos soplarán flojos variables y del sureste, con poniente en el estrecho. En Andalucía se espera la entrada de un frente por el oeste, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el Tercio Occidental y en Sierra Morena, con brumas matinales en el Mediterráneo. Las temperaturas mínimas en ascenso fluctuarán entre los 22 grados de máxima en Córdoba y los 8 grados de mínima. Los vientos circularán flojos variables en el interior y de poniente en la costa atlántica, tendiendo del este en el litoral mediterráneo. A continuación les ofrecemos la tabla doleaje y marea. Los artistas de la animación digital españoles triunfan a nivel internacional. El reputado creador Raúl García ha estado hoy en Cádiz para presentar el libro Extraordinary Tales de Jacques Mircala, de la película rodada por él mismo. El director español de animación Raúl García ha presentado en la librería Manuel de Falla el libro de Jacques Mircala, Extraordinary Tales, de la película rodada por él mismo. Ha estado acompañado del actor Bruto Pomeroy, un film que está cosechando numerosos éxitos y que está inspirado en el universo y los cuentos de Poe. En España ha sido presentado en los festivales de Gijón, Sitges y Málaga, y se ha editado de manera simultánea en español e inglés. Que presenta un poco el trabajo de ilustración que Jacques Mircala ha hecho para esta película. Como podéis ver, son ilustraciones que realmente son esculturas de papel que utilizamos como decorado. Entonces, básicamente, es como, digamos, dentro de la película, este arte se incluye en la narrativa que une cada uno de los relatos de Gijón Pue que la constituye. García puede presumir de haber sido el creador del genio de Aladín y otros en los títulos Disney que engañó a Roger Rabbit, el Rey León, Pocahontas o Hércules. Y ha ofrecido a la Universidad de Cádiz un taller durante estos días. Hemos estado haciendo un cursillo un poco intensivo, maratoniano, diría yo, de 20 horas, donde hemos estado hablando de técnicas de animación, de lo que hace falta, las bases que hace falta saber para animar, no solo en 2D, sino en 3D, y dar un poco el panorama de cómo está la industria y qué es lo que se hace en estos momentos. Ahora hará escala en Madrid antes de volver a su lugar de residencia en California, Estados Unidos, para seguir diseñando personajes fantasiosos de animación. Hoy se ha abierto el plazo de inscripción para acceder a las entradas gratuitas que reserva el Gran Teatro Falla para asociaciones gaditanas. Hasta el 29 de marzo podrán presentarse aquellos colectivos sin ánimo de lucro con sede en Cádiz enviando un correo electrónico a promocion.teatros.cadiz.es Desde la delegación municipal se reservan un máximo de 12 entradas por cada función que se entregan en lotes de cuatro. Los espectáculos que entran dentro de esta promoción de localidades gratuitas son los programados a partir del 1 de abril en el Teatro Falla y abarca desde los conciertos de Antílope, Revólvero Pablo López al teatro y la danza programados hasta el próximo mes de junio. Les dejamos ahora con una procesión tradicional en Puerta Tierra en la antesala de la Semana Santa Gaditana la que sacan el Jueves Santo los chicos y chicas de Afanas con estación de penitencia en la Iglesia de San Francisco Javier. Afanas Cádiz celebra su particular procesión de Semana Santa cuatro pasos llevados por usuarios y alumnos han recorrido las calles adyacentes al centro realizando su particular estación de penitencia en la Iglesia de San Francisco Javier una tradición que se celebra desde hace más de 15 años y que hace 5 trasladó a la calle su procesión a la que como pueden apreciar no le falta detalle la comitiva estaba compuesta por la Cruz de Guía y tras ella procesionaban Jesús Nazareno de la Paz y la Virgen de Los Ángeles acompañado por los alumnos del centro escolar al que seguían los usuarios de la unidad de día y las imágenes de Jesús en su prendimiento y Nuestra Señora de la Paz del centro ocupacional las imágenes han sido portadas por cargadores todos ellos usuarios de Afanas Cádiz y acompañadas por el resto de alumnos que han realizado una comitiva compuesta por mujeres de Mantilla Obispo Monaguillos Incensario y Penitentes la procesión ha contado con la colaboración de la agrupación musical S-Mater de Cádiz Así llegamos al final de nuestro tiempo de noticias este jueves Se quedan a continuación con la tertulia de la actualidad del Cádiz con Hugo Baca y desde mañana con la retransmisión de la Semana Santa aquí en Onda Cádiz Televisión Comenzamos ya mañana señores no se lo pierdan estamos en directo desde este viernes de Dolores y les vamos a acompañar en riguroso directo desde la calle ya les hemos dado los detalles gracias por su confianza y por su compañía sean muy felices pasen una buena noche buenas noches